Pero no que tiene... Miren, esta mañana vamos a hablar con el presidente de la Federación de Asociaciones de Juntas de Vecinos de la provincia de La Alta Gracia, el señor Julio César Sedano, con respecto a algunos temas de la provincia. Y ciertamente, el pasado viernes vino acá el Procurador General de la República a sostener un encuentro con ustedes. Y lástima que la prensa no tuvo acceso porque se le impidió. Me gustaría saber qué puntos tan internos se trató ahí que no permitieron que se arrojara a lo público. Sí, muy buenos días, Karen de Yanira, Papolo, el equipo entero, Kendrick, que se encuentra aquí dándonos esta oportunidad. Nosotros, como Federación de Asociaciones de Juntas de Vecinos, estuvimos participando con el señor Procurador en la visita en el Obispado. Me encontré raro porque lo que se tocó, los temas que se tocaron eran más de lo mismo. No sé por qué me limitaron a la prensa su participación. La ola de asalto, la situación que tienen las oficinas de violencia de género que no están en condiciones. Cómo está marchando la Procuraduría de Manos con la Federación para la Contaminación Zónica, al Junto de la Confraternidad de Pastores. Los proyectos que estamos levantando como directiva de la Federación, pero no sé por qué a la prensa no le quisieron dar participación. El robo de ganado cae por la otra banda. No es la otra banda solo, donde quiera también por Anamulla, en Los Ríos. Y no hay vehículos para la policía, las guaguas no sirven. Él como Procurador debe hacer la gestión para que se implemente en la provincia el sistema 911 de seguridad ciudadana. El alumbrado en las calles, que sea a través del ayuntamiento y de este. En fin, la serie de vicisitudes, feminicidios, las charlas que se están dando, que continúen dándolas para llevar la cultura y la educación a los diferentes sectores. ¿Cuál fue el resultado del año? Bueno, logramos que él dijo que en este año se le va a hacer una oficina a la Procuraduría. Van a venir unos recursos también para seguir dando más charlas, para que así a través de la educación, la ciudadanía pueda asimilar y ver cómo disminuye el caso de violencia de género. Que ahí incluye un grupo de violencia intrafamiliar, de niños y adolescentes. La gente también que se sepan comportar, porque si nos manejamos mejor, tenemos igual mejor. Cambiando de tema, Julio César, queremos saber si ustedes como Federación de Juntas de Vecinos ha investigado las denuncias que hemos recibido de parte de ciudadanos que en el nuevo hospital no hay ningún tipo de servicio, no hay medicamentos, si los aparatos están dañados. Bueno, fíjate, el día pasado, el viernes, nos reunimos los directivos de la federación. Se me aprobó que yo hiciera la gestión del lugar con las diferentes entidades. Llámese el doctor Monegro, que es el director del Servicio Nacional de Salud a nivel nacional. Estuve reunido ya con Virgilio Sedano como director regional de salud pública. Estuve ya conversando con Monseñor. Esta tarde tenemos un encuentro para ver cuál fue la causa. Hablé con el doctor Feli Hernández sobre su renuncia. No me quiso. Que simplemente eran asuntos familiares. Que él ya había venido a cumplir un rol y que ya lo había hecho. Pero dije, pero que el hospital lamentablemente no está funcionando. Porque eso se abrió ahí, pero algo ni a media. Yo diría que trabajando un 10%. Entonces, usted me hizo una pregunta que es muy acertada. Los equipos no están funcionando. No es que están dañados, es que todavía no están dándole el servicio. Medicamentos no cuenten, porque ahí no hay medicamentos. Porque ellos no cuentan con farmacia. Ellos ahí lo que cuentan es con dar consulta. Todavía no hay una sala de intensivo. Porque lo viví con un familiar nuestro. Y ahí lo que fuimos, simplemente a darle los primeros asilos. Y tuve que llevármelo para una clínica privada, para la romana. Entonces, ¿ese fue el hospital que nosotros luchamos? El hospital que estamos luchando. No es que luchamos, no. Que todavía seguimos y vamos a seguir luchando como federación. Ahora bien, estamos dando los pasos de lugar. Hasta tenemos a Ter Viernes para hacer la próxima reunión. Y ahí saber el método de lucha que vamos a hacer. Pero le pedimos a los compañeros que nos dieran a Ter Viernes y a la población en sentido general. Porque ahí hay que formar un consejo administrativo del hospital. Donde la federación va a tener una participación. O la sociedad civil. Porque ahí el ayuntamiento va a tener un representante. Va a tener la sociedad civil uno. La enfermera va a tener uno. El colegio médico también va a tener uno. Y nosotros, de lo que luchamos y seguiremos luchando por nuestro hospital, para que las cosas se hagan. Ya me han estado informando que el nuevo director que viene va a ser por consenso. La que está de director ahora interino, la doctora Marta José. Que voy para donde ella hoy, para ver cómo podemos hacer los contactos como negro. Ya estuve hablando con el senador de la provincia. Me falta hablar hoy con el señor gobernador. Pero ya le dije, hablé con el señor, hablé con Sedano. Estamos dando los pasos de lugar. Para que después, no alegue ignorancia que nosotros como federación, no fuimos a tocar la puerta necesaria. Porque le dijimos, somos hombres de paz. Primero el diálogo. Ahora, si no se nos escucha, le digo a la población lo que hay. Hay sectores que sostienen que la renuncia del doctor Félix Hernández obedece a presiones políticas y empresariales. ¿Usted tiene alguna información con respecto? Bueno, hablamos con él mismo y me dijo que no, que no fue por presión política. Yo le dije, pero me informaron de algo confidencial que fue con un político de aquí, del patio. Y me dijo, no, 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 no. ¿Quién puede ser más político que yo? Yo soy miembro del comité central. Me dijo él mismo. Que él se fue por asuntos familiares y que él vino aquí por un tiempo. Eso fue lo que él me explicó. Ahora bien, más de ahí ya yo no puedo decir, seguiremos investigando. Le dije, estoy haciendo los pasos del lugar. Pero que el pueblo no crea que nos vamos a hacer de la vista gorda. Que ese hospital tiene que funcionar como por la lucha que empezamos a hacer y la que seguiremos haciendo. La federación no va a desmayar y ustedes como medio de prensa tienen que apoyarnos para que llegue al oído que tenga que llegar. Posiblemente vayamos a la capital antes del jueves para que el encargado, porque nos gusta ir a la fuente original, para que después le digamos a la población lo que existe. Pero nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que ese hospital dé el servicio a lo más necesitado. Muchas gracias. Gracias. Continuamos.